Raza bienvenidos a un capítulo más de este su canal favorito de cocina el día de hoy nos encontramos en se podría decir que es un monte o una selva no sé dónde estamos hoy no hoy no hay parrillas no hay nada que nos pueda ayudar a hacer una con la mejor carne asada posible entonces tenemos la naturaleza y vamos a darle vamos a hacer una carne asada como lo haría nuestros ancestros esto es una carne asada primitiva hoy hay que encontrar un lugar para hacer esto yo creo que por allá al fondo debe haber algún lugar planito vamos a darle por allá hay que encontrar unos palos ahí que no funcionen este está bueno crees que ha sido buena idea venir aquí bueno yo creo que con esto vamos a poder hacer los postes para poder este hacer nuestra carne primitiva como ves capitán costilla sabes que vamos a mojar los postes para que no vayan a prender con la humedad no van a prender se me hace ok aquí no hay nada de asador nada que hay aquí aquí traigo mi asador con tapa mi asador de acero inoxidable no aquí es campirano mi green egg se lo sirve ahorita dale machín y primer pozo segundo pozo faltan dos más sabes que vamos a clavar este aquí al revés que largo estará bien así 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 está bien como lo estás haciendo más o menos sí 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 está bien prefiero estar allá en la casa con él con él con el asador citó por para nada más está padre fíjense que es algo diferente es una aventura hacer este tipo de de maniobras para poder hacer una carne me parece interesante como lo hacían los nuestros antepasados no tenían navajas estos antepasados no tenían navajas victorino victorino no eran fresas wey los cavernícolas wey ay ok vamos a enterrar este así oye los cavernícolas imagínate oye trajiste la carne esa de h&b wey oye walmart wey no a echarle agüita mira para que se amacice no crees que jale no si lo amarramos aquí lo amarramos aquí lo amarramos tierra se tiene que amacizar tiene que ser una x y luego ya lo amarramos con el ya lo amarramos con el ya lo amarramos con el como se llama con el alambre de acá ajá me empanice las manos este ya lo amarramos con el alambre si oh no se deja ya ya a ver oh jazmame que viene cargando la calle wow somos expertos no se incendie esto que viene cargando la calle y hacía los dos no se incendie esto Está fuerte. Está bien dura. Vamos a poner esta yesquita aquí. Yo creo que no nos morimos de hambre en el monte, bueno, no sé. Bueno, pero si tuviéramos que cazar el animal a la madre. Pues sí, ¿cómo lo haces? ¿Qué será lo más fácil? Cazar. No, hombre, vete a Chibi. O a Soria, no sé. Pues sí. El dios del fuego se hace presente. Hablé como luchador. De la triple A. Acuérdate que no es luchador. No, no soy luchador. Bueno, gente, aquí tengo pimienta. Vamos a proceder a moler. Tengo aquí un pedazo de costilla de short rib que vamos a sazonar con muy sencillo, con pimienta. Esta la acabamos de moler. Tengo aquí ajo en polvo, un poquito. Un poco que le dé sabor. Cebolla en polvo, igual, también un poquito. Y sal de mar. Del océano. Del océano. Con eso es suficiente. Capitán, vamos a cerciorarnos que este verde este, donde vamos a poner la carne, porque si no se nos puede prender. Necesitamos checarlo. Ahí está verde, mira. ¿Se está viendo bien? Sí. ¿Está dura? Un poquito. De hambre no nos vamos a morir. Ya verás. Está un poquito dura. Ahí está. Vamos a correrla para acá. Tiene que salir. Somos unos cavernícolas modernos enmascarados. Sí. Solo que la carne de leche viva. Vamos a poner este pollito también. Esto es comino entero. Vamos a molerlo. Y este chile del monte, pero un furtido en sal. va a picar poquito. Se va a hacer como una pasta. Ya tenemos listo este, esta pasta de comino con chile, chile piquín rojo. Y vamos a ponérselo al pollito, para que agarre buen sabor y quede bien rico. O sea, hace mucho sol aquí en verdad. Vamos a sazonarlo también con paprika o pimentón dulce en polvo. Para que quede más delicioso. Este pollo helado. ¿Qué le estás echando? Este cebolla en polvo. No puede faltar en nuestras recetas. Y ajo en polvo. Vamos a echarle. Y sal. Se está calentando de amar. Voy a poner este comal de fierro vaciado, para hacer una salsa. Esta salsita va a quedar muy rica, con ingredientes muy básicos. Vamos a ponerle tres chiles habaneros. Va a quedar bien picante. Y unos tomatitos rojos. Que se cocinan aquí en la leña. Bien rico. Huele bien rico esto, rasado. Y un toquecito de sal. Y esperemos que ya quede esto, ya nos estamos muriendo de hambre. Estos cavernicolas están muriendo de hambre. Nuestro pollo ya está cocido. Por dentro. Muy bien cocido. Y vamos nada más aquí a ponerlos en el sarténcito de fierro vaciado. Para que agarre una textura crujiente por fuera o crispy. Y quedara listo, amigos. Bueno gente, vamos a probar la carne primitiva. Suculenta carne. Carne y pollo. Oigan, Rosa, la verdad. Hicimos esto, fue una aventura que hicimos. Es un proceso largo. Es un proceso largo, la verdad. No se lo recomendamos tanto. No le sufran. Para que tanto sufrir. Si tienen su asador. Háganlo en su asador normal. Ya no batallen. Pero bueno, nosotros quisimos pegarle al MacGyver. Y pues aquí andamos haciendo esto. Es la hora de probar. Sobre todo el sufrimiento. Digo, está muy padre todo estar en el monte. Y todo eso está muy padre. Son experiencias únicas. Pero así es mejor en casita. O así en una quinta, en un rancho. Y bueno, vamos a probar. Voy a poner una tortillita. Bien caliente. Oye, si todo está bien caliente. ¿Sabes qué? Estas están frías. La voy a poner en la lumbre, en la leña. Ahí la voy a meter. No tenemos herramientas como en la casa, Rosa. El pollito. Miren la piernita. Este está bien cocidito. La verdad que todo aquí es un festín de leña. Huele mucho a leña. La salsa, amigos, está... Pero picosísima. Tiene tres habaneros. Y la verdad que nada más poniéndole así, pica bastante. Ahí está. Por fin pude cortar un pedazo. Después de tanta labor, de armar la base para poder cocinar, te sabe a gloria esto. La carne, bien hecha. No está seca. Pues se ve muy buena. Lástima que no puedo comer carne porque todavía sigo con mi dieta. ¿Salió buena? ¿No se secó? No, no está nada secando. Ahora le pensé que se iba a secar. La tortillita. No pasa nada. De hecho, hasta estoy incómodo, raza, sentado así. Me estoy quemando los dedos aquí. No hay nada. Pero mira, está bien cocido. ¿Qué más le pueden pedir a la vida? Ya sé que nos odian porque se les antoja lo que hacemos. Y les gusta mucho la sal que usamos nosotros, la sal del mar del océano. Esa es la mejor, la mejor sal. Está bueno. Está bien bueno. El pollo está bien rico. Raz, ya los vamos a dejar. Ya porque nos está oscureciendo. Ya no estamos caídos. Se está haciendo de noche. Y nos vemos en el próximo video, Raz. Bye. Un gran saludo. Bye. Asadorcito, discúlpame. Te extrañé. Discúlpame. No te vuelvo a dejar. Eres muy bueno. Tú puedes hacer todo. Ya llegamos a la casa, raza. A su casa. La verdad no sufran. Si tienen su asadorcito en su casa, ahí mero háganlo. Porque miren, anda todo quemado, mira. Por andarle pegando al marido. ¡Ah! Me arde bien cañón. Por favor, pásenme la crema ya del aloe vera. No, tapeta. Papi, leones sueltos. Hay leones sueltos, ¿sí? Hay leones sueltos, sí.